Nuestro medio ambiente, nuestro derecho, nuestro futuro. Bajo ese lema, todos los años tienes la oportunidad de demostrar tu arte y además ganar mucho dinerito, porque en total se suelen repartir 7.000 euros en premios. ¿Qué te parece? Si eres artista y sabes sacar fotos superchulas o escribir historias que enganchan, o si tu rollo va a empintar tus movidas de una forma artística, ¿por qué no te has presentado este concurso? Tu visión sobre el medio ambiente es importante. Lo único que tienes que hacer es seguir el tema que te marcan los organizadores, que es el medio ambiente. ¿Por qué es nuestro derecho y nuestro futuro? Dibuja algo, saca una foto, escribe una historia o haz algo en formato digital que muestre tu respeto a la naturaleza, al medio ambiente. Expresa tu propia visión sobre los aspectos relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente, la problemática que existe. Igual tienes suerte y te puedes llevar un premio a casa. Deja que tu imaginación vuele. Puede ser una gran oportunidad para darte a conocer mostrando tu respeto a la naturaleza. Expresate.